Ay que rico, que rico chocolate, mira que chocolate espumosito me estoy tomando y con esta lluvia, ay no no que rico, y sabes como hice este chocolate, ve, yo lo hice, yo molí mi grano, en fin yo hice todo y vieras que fácil de verdad es hacer este chocolate, no 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 te va a encantar, te va a encantar, yo te invito pues a que veas el video, vamos amigos que te parece aprender a hacer este riquísimo chocolate, bueno mira para hacer este riquísimo chocolate necesitamos de estos ingredientes, pues lo que es la semilla del cacao, también vamos a necesitar una ramita de canela, esto es a tu gusto, por lo general es la tercera parte de lo que es el cacao y vamos a necesitar también azúcar mascavado, claro tu también le puedes poner azúcar blanca, si yo en este caso voy a utilizar azúcar mascavado porque es la receta original, si ahora bien este, este mascavado yo lo conseguí en el mercado en el lugar donde venden semillas, ahí lo puedes encontrar, es muy económico y además déjame decirte que tiene bastantes antioxidantes y es una fuente de vitaminas o minerales perdón, si son minerales que te va a ayudar mucho, entonces bueno pues vamos a hacer lo que te parece, lo primero que vamos a hacer es poner nuestras semillas, nuestros granos de cacao en un sartén para que se doren, yo te sugiero que los muevas constantemente con el fin de que no se quemen y vayan tomando un color pues oscuro, ok? le vas dando y recuerda a fuego lento pues para que vayan teniendo un color uniforme, así lo vamos tostando poco a poco, no dejes de mover ni un instante, tu sigue moviendo constantemente, mira si te das cuenta ya cambio el color definitivamente, ahora van a empezar a tronar y mira checa, agarras uno y si la cáscara se le cae inmediatamente es que ya esta, ve si te quemas un poquito pero ve, ve el color chocolate, bueno le sigues moviendo, le apagas y ahora pues lo vamos a dejar reposar, mira ahora lo que vamos a hacer vamos a dorar nuestra canela, si la movemos constantemente y esto lo vamos a hacer porque nos facilita a la hora de procesarlo junto con el azúcar, yo no utilizo canela en polvo comprada porque contiene mucha harina, además de otras cosas, no? entonces es por eso que la adoro, pues en el sartén tu te vas a dar cuenta porque igual también toma otro tipo de color y el olor mira igual que el chocolate le empiezas a tostar y el olor que desprende tanto el chocolate como la canela es delicioso, tu cocina e incluso toda tu sala va a estar oliendo fenomenal fenomenal perdón, bueno vamos a continuar, ahora lo que vamos a hacer vamos a procesar la canela que ya tostamos le eche a la licuadora y la vamos a procesar con nuestro mascabado, si? las dos juntas la ponemos en la licuadora y pues vamos a molar bueno finalmente terminamos de pues pelar todos y cada uno de nuestros granos de cocoa, cacao perdón, ay como me confunden estas palabras y bueno mira tenemos todo nuestro tiradero pero felices de ver estos fueron los granos que nos salieron ahora pues vamos al siguiente paso, vamos acompáñame pues ahora vamos a moler nuestro cacao, lo ponemos todo en la licuadora ay mira que bonito color, color chocolate vamos a tapar nuestra licuadora y lo vamos a moler a máxima potencia bueno una vez que ya lo molimos, ya esta bien polvito, lo vamos a poner en nuestro traste todo, todo lo ponemos y vamos a revolver nuestra canela con nuestro azúcar y mira así esta nuestro chocolate lo que es la receta real, sin sabores artificiales, sin comerciales, de hecho yo te sugiero que hagas un chocolate así de esta manera para tus hijos porque el comercial como te comentaba el 90% es azúcar y el 10% es realmente esto que nosotros estamos preparando pues la verdad esta lleno de antioxidantes y es súper maravilloso bueno pues muchísimas gracias por ver este video y si te gusto pues dale un like y suscríbete a mi canal para que pues sigas viendo este tipo de recetas que a mi me encantan gracias, chao, bye